hola gacos bienvenidos a un nuevo vídeo de unboxing y de review en el cual vamos a estar checando a la figura de acción de cable o de cable que es parte de la línea de mezco one tool collective y bueno aquí podemos ver esta parte frontal de la caja en la cual podemos ver que aquí dice cable con estas tres líneas que ya son clásicas de mezco que luce muy elegantes muy padres aquí podemos ver este logo de los x-men en colores negro con azul aquí dice marvel one tool collective posa juega y muestra en la parte lateral tenemos prácticamente lo mismo pero en color azul en la parte trasera de la caja podemos ver fotografías de la figura de acción con sus armas y accesorios y también algunas fotografías de la figura de acción en poses que luce bastante padre vamos a sacar la figura de acción de la caja para ello antes déjenme mostrarle le retiran esta parte de acá y aquí podemos ver a la figura de acción en esta gran ventana y aquí podemos ver sus armas cambio de rostro sus accesorios y bueno pero hay que sacarla de la caja para poder checar a fondo sus detalles muy bien pues aquí tenemos a la figura de acción fuera de la caja y podemos ver que tenemos bastantes accesorios y cambios de manos primero vamos a ver que tenemos estas tres pilas las cuales según esta hojita se le colocan en la parte de la espalda para poder hacer que se ilumine lo que es este ojo de aquí en cuanto a armas tenemos algo realmente padrísimo que es esta arma de aquí con un tipo cañón el cual tiene esta parte verde translúcida en la parte del fusil y pareciera que tuviera el efecto de prenderse pero bueno este no tienen ningún lugar para poder colocar la pila lo que sí tenemos aquí es esta entrada para los cartuchos y aquí tenemos los cartuchos y vemos que tiene esa pintura amarilla con ese tipo de rasguño como de desgaste y podemos ver lo que son las entradas ya se las colocamos así y da el efecto de que tenemos el cartucho ahí con las balas y luce bastante padre miren todo ese nivel de detalle que tiene esta pintura en amarillo transformó en verde todos los detalles de desgaste que tiene de arañazos esa pintura en color gris el detalle lo que es también el mango en color café en esta parte de acá también el acabado de la pintura es bastante detallado ese nivel de detalle que tiene es padrísimo de este tipo de armas que tiene esta es una de ellas aparte tenemos este otro que todavía es más grande más sorprendente este tiene vivos en color naranja en amarillo en esta parte de acá tenemos esta parte del centro con este gran cañón aquí tiene como una hendidura pero no trae ningún tipo de accesorio simulando que está disparando eso hubiese sido padre también si no tiene ningún efecto en el cual se puede aprender y esta parte de acá adentro gira y podemos ver que gira un poco también tenemos ese color de pintura en gris con estas esquinas con ese watch en un gris más claro de que define lo que es el uso el desgaste también tenemos armas pequeñas como esta pequeña pistola en la cual también podemos ver bastante nivel de detalle por ejemplo y el mango es un color café con esas pequeñas hendiduras que tiene ahí para poder sujetarla con los dedos podemos ver esas líneas en la parte de arriba lo que es la parte del fusil tenemos también este cuchillo de asalto que luce también genial en todo lo que es el acabado del mismo podemos ver la parte de filosa con esta parte de sierra esos detalles en negro en lo que es la parte central el mango con estos pequeños detalles también que lucen súper genial y esta parte de aquí en un color más claro también tenemos diferentes cambios de manos tenemos esta como semi cerrada para sostener algo tenemos esta que es para las el mango de lo que son las pistolas aquí podemos ver el dedo que van el gatillo podemos ver todo el nivel de detalle de los guantes con esos detalles en café y azul que si da la apariencia de como si fuera un tipo de material de piel con sus costuras ya vemos ahí ese detalle en los nudillos en los dedos también bastante bien detallado también tenemos esta mano semi abierta aquí podemos ver más detalles de la palma de la mano lo que viene siendo el guante y por el otro lado tenemos lo mismo pero en este color metálico y debido a que tiene su brazo metálico este sería como para sostener a lo mejor el el cuchillo ahí lo tenemos y también tenemos otro que es para sostener pistola aquí también tenemos el detalle y lo que me gusta mucho es miren lo que se le trae de la pintura y también de la escultura con todas esas líneas como si fueran cables diferentes tonos es un color metálico con un guacho oscuro que luce bastante padre de todas esas líneas que tiene se ven geniales el nivel de detalle es impresionante último tenemos esta mano también semi abierta también bastante nivel de detalle miren todo eso viene con este cambio de rostro en esta expresión como de fuchi guácala y podemos ver con los dientes de fuera que realmente no sabemos bien creo que ha estado mejor una expresión de grito en vez de esto pero pues bueno eso es lo que tenemos podemos ver el detalle del cabello en color blanco con un pequeño wash como de gris que luce bastante bien podemos ver este daño de batalla que tienen en el ojo que es el único bueno que tiene porque esto es como otro ojo pero robotizado este es el ojo que le brilla de hecho podemos ver por la parte de adentro lo que no se logra percibir como es que la luz llega aquí pero ahorita lo veremos los detalles del diente todas las arrugas en las expresiones faciales alrededor de la boca en el entrecejo también las orejas realmente bastante nivel de detalle lo que tiene este rostro pero si esa expresión como que qué rayos no sea realmente creo que hubiese sido mejor una expresión de grito y la figura la verdad es que la veo y luce genial bueno me falta también decirles que obviamente tiene su base ahorita la veremos con detalle tiene su brazo y tiene el clásico la clásica bolsa tipo cipro que tiene todas las figuras de mesco para guardar los accesorios la figura de acción luce imponente debe decir que es genial y bueno las armas pequeñas se pueden guardar por ejemplo el cuchillo se puede guardar aquí en esta parte lateral y podemos ver que le entra el cuchillo bastante bien y esta arma se puede guardar aquí en la parte de enfrente este material es como un tipo de material plástico suave semi duro pero hay que tener cuidado porque está entrando del todo bien ahí está así es como quedaría y se ve las armas cable es parte de los sex men es un personaje que es del futuro y que viaja al pasado para corregir todas las atrocidades que ha hecho apocalipsis en su tiempo y junto con los sex men trata de corregir la línea temporal entonces esa es parte de la de la historia del personaje si nos vamos aquí en la parte de atrás levantamos esto y aquí tenemos el acceso a las pilas vamos a ponérselas para poder checar qué es la función que tiene en esta parte de aquí pues ya pudimos ponerle las baterías me gusta mucho como esta parte de aquí está bastante bien diseñado simplemente esto lo deslizas hacia abajo y hacia arriba para quitar y poner realmente es que ni siquiera se notaría que es aquí donde tiene el switch para poder prender y apagar ese pequeño led que tiene de forma interior en cuanto a detalles de la armadura pues podemos ver que tiene como este color azulado algunas muestras de lo que es daño de batalla con desgaste por ejemplo que tenemos un pequeño watch en color como oscuro bastantes arañazos o bastante desgaste bastante daño de batalla que tiene tiene estas sombreras que son capaces de moverse la parte del torso superior y la inferior son dos piezas diferentes ahí podemos ver la separación eso debe ser pensado para no limitar las articulaciones de la figura los detalles también que tiene por ejemplo que tenemos el logo de los hombres x en el centro que luce bastante bien todos estos estas bolsas que tiene como para aportar armas o demás accesorios el detalle en la parte trasera también luce muy bien todo este watch que tiene de desgaste de envejecimiento es genial también aquí en las piernas tiene ese tipo de bolsas en ambas nada más que las del lado derecho son un poco más grandes que las del lado izquierdo también lo que son esas botas enormes pero todo el nivel de detalle que tienen esos colores azul con daño de batalla tonos en café en plateado como si fueran también un tipo de armadura que le protege y bueno estas son como las rodilleras me gusta mucho todo el nivel de detalle que tienen del brazo metálico y realmente es que así es que el personaje tiene estas líneas en los cómics eso lo respetan bastante pero todo el nivel de detalle que tiene de musculatura y también como si fuera de cableados que van de un lado para el otro con ese color plateado en wash con color negro luce genial vemos que tiene el puño y mucho nivel de detalle la vez que luce padrísimo del otro lado tenemos este tipo de guante con un material como si fuera no sé tipo de vinil o tipo de piel con las costuras también tenemos como el envejecimiento del material en sus arrugas toda la aplicación de pintura que tiene es genial porque tiene wash de desgaste de envejecimiento que lo hace lucir genial y bueno tiene esta tela por debajo en color azul pues si parece que es flexible pero no queda tan pegado al cuerpo como tal como lo hemos visto en otras figuras que es como si fuera un tipo de expandex o algo así sino que esta tela es se queda un poco colgada y vemos que tenemos esta tela del pantalón en un color azul más oscuro que el que tenemos en la parte de la del torso aquí podemos ver la tela que tiene en el torso es como un azul más eléctrico más claro más vivo el color la parte del rostro pues podemos ver que tiene esta expresión seria con este ojo en amarillo con esta cicatriz en forma de estrella que tiene en el otro ojo la boca cerrada todo el detalle de lo que son las expresiones faciales muy bien logradas el cabello y todo el nivel de detalle es bastante bien logrado con este watch como en gris lo hace lucir bastante padre y aquí lo podemos comparar con el otro rostro que viene hubiese preferido otra vez que este fuera una expresión de grito para tener la expresión seria y la expresión de grito pero este de aquí bueno ya veremos que en qué poses podemos aprovecharla y lo que es el mecanismo que lo alumbra podemos ver que tenemos el cuello y aquí podemos ver que tenemos una pequeña apertura que es donde está el led que ilumina ilumina por dentro la parte del rostro aquí no se puede apreciar muy bien y eso es lo que nos permite que tenga ese efecto y bueno vamos a aprenderlo de hecho vamos a retirar esto de aquí ponemos el switch en on ahí podemos ver que se ilumina en esta parte de acá atrás se ilumina también en la parte del centro el logo de los hombres x también y ahí podemos ver el ojo iluminado y luce genial vamos a apagar la luz para ver cómo luce luce padrísimo la verdad es que luce bien y el punto malo que tiene es que también se ilumina el cuello el cuello se ilumina y alrededor del ojo también yo creo que debieron haber oscurecido esta parte de aquí para evitar que se notara y también el cuello pero no luce mal la verdad es que resalta bastante la figura y en la espalda también yo creo que estaría padre también que esta arma también se iluminara por ejemplo podemos ver que es capaz de hacer que la luz la atraviese entonces estaría muy muy padre que esta pieza esta arma también se iluminara en esta parte del cañón yo creo que sería algo que lo haría resaltar más pero bueno este no tiene ningún tipo de led habría que ver si hay alguna forma de poder adaptarle uno sin dañar la pieza también para apagarlo retiramos aquí apagamos y ya está y ni siquiera se nota que aquí es donde se puede apagar o prender el switch primero vamos a ver que es capaz de girar la cabeza no 360 porque podemos ver que choque lo que es la quijada con esta parte trasera del cuello de la armadura pero lo puede girar yo creo que bastante amplio puede ver hasta arriba hasta este nivel lo cual no parece ser mucho también limitado por el tipo de cuello que tenemos porque puesto que éste no es capaz de moverse es rígido entonces no ayuda para elevar más hacia abajo tampoco podemos moverlo la gran cosa la verdad es que está bastante limitado en ese sentido si tiene juego lateral juego hacia atrás y hacia adelante no casi no también puede levantar los brazos hasta este nivel es menos el rango de movimiento de lo que generalmente nos ofrece cualquier figura de mezco que realmente lo levanta como hasta este nivel pero yo creo que no está nada mal podemos ver que tenemos movimiento de hecho creo que podemos hacer esto podemos sacarlo según había visto y si realmente podemos sacar un poco lo que es esta parte de la armadura para levantar el brazo y vamos a ver qué tanto nos permite por realmente nos permite ir más allá la misma articulación del brazo nos permite ir más allá entonces pues yo creo que no vale tanto la pena sacarle lo que es esta parte del de la hombrera ahí está en su posición normal este no tiene ese tipo de articulación mariposa entonces no podemos hacer el brazo para enfrento para atrás para girarlo 360 pues si lo puede hacer pero con este ángulo debido a lo que es el armadura tenemos un corte en el bíceps que nos permite girar lo 360 tenemos doble punto de articulación en los codos que le permite hacer esta flexión y vemos que las articulaciones están tapadas entonces eso luce bastante bien disimula muy bien la articulación es capaz de girar la mano y hacerla hacia arriba o hacia abajo depende de cómo la pongas también para los lados en cuanto a lo que es esta parte interesante que es la parte de la armadura pues si tenemos movimiento por ejemplo hacia atrás podemos llevarlo hasta ahí que no puede ser la gran cosa y podemos ver que hay un poco de diferencia o separación entre lo que es la parte baja y alta de la armadura si queremos llevarlo para adelante pues sólo puede ir hasta este nivel lo cual no parece ser mucho o casi nada si viene limitado en articulaciones eso es una pena tiene movimiento lateral si lo tiene aunque realmente siente limitado y puede girar hacia los lados pues si lo puede hacer también se siente limitado pero por lo menos tenemos la opción de girarlo un poco hacia los lados si tenemos el movimiento que tenemos en lo que es la parte del torso las piernas las puede abrir hasta este nivel lo cual es bastante amplio no tiene ninguna limitación puesto que como les dije el pantalón viene flojo la tela entonces no se siente para nada estresada o que limite puede subir la pierna hasta este nivel es un poco bajo debido a que esta parte de estas bolsas de aquí chocan con lo que es el cinturón y hacia atrás hasta este nivel y lo tenemos tiene doble punto de articulación en las rodillas que le permite flexionar hasta este nivel y eso es debido a que la bota choca con esta parte de de la de la pierna puede girar la bota este si tiene giro de bota y lo podemos chocar no de 360 pero si bastante amplio y bueno lo robusto de lo que es la bota no le permite que lo pueda llevar tanto por arriba de hecho nada hacia abajo tampoco y el movimiento lateral es casi nulo entonces si le limita bastante el diseño de la armadura en articulaciones no les había presentado la base esta es la base de la figura de acción este logo de los hombres x como con daño de batalla en este fondo negro con gris con algunas tonalidades entre medio no sé morado que se yo se ve bastante genial es algo diferente luce muy padre la verdad que sí y bueno aquí tenemos a nuestra figura de cable y vamos a medir la figura mide aproximadamente unos 17 centímetros más o menos que son como unas seis pulgadas y unos tres cuartos casi aquí lo podemos comparar en tamaño con lo que es este es el volver en exclusivo de la new york comic con 2017 aquí tenemos dos figuras de marvel legends tenemos a silver surfer y tenemos al pixa spidey y podemos ver que cable es más alto que wolverine lo cual está muy bien por lo menos en la escala de mezco yo creo que estos están bastante bien aunque creo que debería ser un poquito más alto este cable creo que está un poquito chaparro digo si es más alto que wolverine pero wolverine es un personaje muy chaparro entonces creo que él debería ser un poquito más alto y debería notarse una diferencia un poquito más pronunciada con los tres personajes silver surfer está un poquito más chaparro que él lo mismo que spider-man pero sí siento que debería ser un poquito más alto y tenemos una pose de cable sosteniendo una de sus armas pero lo que sí no me gusta mucho es que el agarre de estas manos para las armas se siente muy débil el material es como que demasiado suave y no se siente un agarre tan firme entonces fácilmente se puede doblar el arma sin ningún problema y por ejemplo en esta de aquí el mismo diseño de lo que es el arma en la parte trasera no te permite como diferentes poses porque si quieres sostenerla con esta y que con esta descanse esta parte frontal esta parte de aquí choca con el antebrazo y no te lo permite pero bueno al menos que le busques la manera y por último qué tal esta otra pose en la cual podemos ver que con las dos manos sostiene la otra arma realmente les comento que es complicado poder hacer que el agarre de las armas con las manos que tiene sea lo suficientemente rígido se salen muy fácilmente al tratar de utilizar ambas manos para sujetar esta esta el arma tiende como que a doblarse porque también la parte de atrás es demasiado estorbosa y choca con lo que es el antebrazo entonces sale muy fácilmente de la mano y para ponerla en esta también lo tuve que intentar varias veces aquí podemos ver que ya se está saliendo el mango o esta parte del de lo que es el mango de la de la pistola de la mano y podemos ver que está como que un poco chueco y esta de acá pues no la está sosteniendo del todo bien entonces si es complicado pero bueno la pose creo que es bastante buena como si estuviera corriendo otra cosa es que traté de ponerlo aquí en la base con el pequeño pec para que se sostuviera de esta manera pero le costó trabajo tuve que utilizar el brazo pero bueno ahí lo tenemos y tenemos también el otro rostro qué tal luce esta pose qué tal se ve cable con esta pose corriendo hacia el ataque y sosteniendo su arma brillándole tanto lo que es el emblema de los hombres x como su ojo para que luce genial es una gran figura de acción me gustó mucho el diseño de lo que es la armadura todos los detalles del brazo metálico realmente tiene muchísimo nivel de detalle todo lo que tiene de desgaste las armas lo único malo como les comento es que las articulaciones se ven imitadas por el diseño de la armadura tanto la parte del torso como la parte de los pies también el agarre de las manos de armas es bastante digamos no lo suficientemente rígido es muy flojo entonces se salen con bastante facilidad eso es una pena pero fuera de eso creo que si logras ponerlo en poses bastante buenas yo creo que la figura resalta por sí sola porque todo el trabajo de escultura de pintura y demás es por mucho extraordinario entonces digamos que son unas por otras y bueno gacos este fue nuestro vídeo de unboxing y de review de esta figura de acción de cable de mezco one to el collective que la verdad es bastante padre si les gustó el vídeo por favor denle like al mismo compártelo con sus familiares de amigos gamers y geeks denle clic en la campanita para que sean notificados cada que le hacemos un nuevo vídeo que generalmente es uno o dos cada semana síganos en nuestras redes sociales que es en facebook como gax 2.0 en twitter como roba gax 20 youtube como gax 20 tv también en instagram como gax 2.0 y no olviden leer nuestras noticias sobre videojuegos mundo kick y demás en gax 20.blog muchas gracias por vernos y por seguirnos y hasta la próxima gracias por vernos y hasta la próxima